Oiga, y aquí en Cojutla, concretamente, en Morelos, en la región sur, tenemos el mejor arroz del mundo. Pero, cuando pareciera que debiera tener mayor demanda por la contingencia, pues no. Dice usted que el presidente arrocero Zona Sur, Jesús Solís Alvarado, comentó que debido a esta pandemia, el arroz Cojutla, que todavía tienen en bodega, no lo han podido sacar porque bajó la demanda en la central de abastos. Y es que bajó la demanda porque hubo una gran compra, mucha compra de arroz en volumen, arroz económico, importado, para hacer despensas. ¿Qué le parece? Y por esta situación, pues bueno, no se movió el grano que hay aquí en Cojutla. Es poco, son 30 toneladas. Sin embargo, no hay demanda en el mercado porque se prefiere este arroz, porque es más económico, para hacer las despensas que se están entregando, aunque él dice, pues es de menor calidad. Ahora, este arroz ya está subiendo de precio. Se encontraba en el mercado hasta en 15 pesos. Ahora ya está en 25. Ya es más difícil. También hay más requisitos para importarlo. Y él considera que dentro de poco el mercado se volverá a equilibrar. Habrá otra vez demanda en la central de abastos. Y podrán colocar estas 30 toneladas de arroz Cojutla, que efectivamente es más caro. Es más caro, pero tiene mayor rendimiento y calidad. Imagínese cómo se mueve el mercado, cómo reaccionan las fuerzas del mercado, de todos los productos ante esta situación de pandemia.